Hola a todos, soy el Bionce y estoy aquí en un nuevo episodio de Carman, episodio número 3 Y el día de hoy, tranquilamente, nos vamos a dedicar a hacer nuestras cositas en casa, ¿vale? Vamos a hacer nuestras cositas en casa tan tranquilamente y ningún tipo de problema aquí, relajaditos Para quien no haya visto los episodios anteriores, estamos intentando quitar todo esto de la montaña Para dejar el espacio que voy a hacer, que es donde va a estar mi casa, básicamente Y entonces, quiero quitar esta última parte de aquí, pum, así, y ya empezaríamos Bueno, de momento, tengo que ir full tierra, tengo que ir a por tierra Para cambiar toda esta parte de piedra con hierba para poner tierra y que se pueda hacer cultivos y toda la leche Lo bueno es que no hay la diferencia, por lo que me estoy dando cuenta Ya me lían, tío, ya me lían Iba a ir yo tranquilamente y ya me van a liar Ya me van a liar estos dos Bueno, por el camino pillo... Vaya, por el camino pillo tierra, tío Es que no quiero pillar la tierra de aquí abajo porque lo dejo muy feo, ¿sabes? Vamos a pillar lo mejor de la zona de Quackity ¡Hola! ¡Coño, una bruja! ¡Alevi! ¡Alevi! ¿La mato? ¿La mato qué? ¿La mato qué? ¡Mátala, mátala! ¡Mátala! ¡Mete a Discord, a Alevi! ¡Mete a Discord, a Alevi! ¿Pero por qué, a Discord, por qué? Porque estamos ahí, Alevi No podemos estar alejados y... ¿Tú sabes cuánto inventa...? ¡Ah! ¡Coño, qué susto! ¡Eh, me ha dado un pergamino! Pues... Buenísima Me agarras el pepino ¡Alevi! Está bien, ya que he estado ¿Dónde estás? Sí, 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 estoy volviendo No te preocupes Me estoy muy nervioso, Alevi No, tú me estás poniendo nervioso a mí ¿Lo ves como me estás poniendo nervioso? ¡No, yo soy Fluttu! Me lo he llevado yo de nuevo Toma, cocíname este pollo Es que no tengo espacio en el inventario Pa' pollo ¿Y pa' pollas? En el inventario no, pero... ¿Vale? En otros sitios De acuerdo Se acabe el mapa ¡Seguid! Por aquí Ha de haber algo ¿Esto? Eso se come, mierda Estamos buscando un tesoro Que hemos encontrado un tesoro Vale, por allí, chicos Por allí, enfrente Me dio el recuerdo de... De como si otra época Yo hubiese sido pirata O algo así, ¿sabes? No entiendo Sí, es verdad, eh Vale, vale, vale Que está aquí, está aquí el tesoro, chicos Chicos Estoy engeciendo Lo veo ¡Una concha! No ¡Escabemos, muchachos! ¡Una concha! Ahora otra vez no tengo curioso Chicos, yo iría a casa, ¿eh? Pero, ¿y el cofre? ¿No lo buscamos? Oye, pero ¿y la torre esa no vamos a entrar? ¿De verdad vamos a dejar ahí la torre? Pregunto ¡Claro! ¡Es que! ¡Claro! ¡Es que! ¡Es que! Lo que no puede ser... Hacemos una marca aquí ¡Ey! Hacemos una marca, nos vamos Eh... Dejamos las cosas y volvemos Que sí, que sí, que no tardamos nada en hacer eso Que es una tontería ¿Hemos pasado por al lado de otra estructura? Fargan ¿Qué haces con una dinamita? Si eso era ilegal ¿Qué haces con una dinamita? ¿Qué dinamita? Si te la he visto en la mano Uy, 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 uy Las brujas creo que le han dado una poción, eh De la mentira Ese es ilegal ¿Queréis que empiecen a hacer dinamitas? Que me sé todos los trucos, eh Os lo aviso No se puede hacer dinamitas Fargan ¿Pero cómo que no se puede hacer dinamitas? Vamos, vamos al pueblo Poned una marca aquí Vale, el cofre aquí Esto aquí, aquí Y esto acá, acá ¡Backpack! ¡Menudo backpack! ¿Y cómo me pongo el backpack? ¿Pero por qué a mí no se me pone el backpack? Al lado del casco ¡Backpack! Mucho hueso, eh Necesito mucho hueso Nah, este viajecito en realidad va a ser profit Voy a pillar todo lo que necesito Voy a hacer una lista de la compra Apunta que necesitas Necesito iron Necesito más carbón Necesito más tierra Necesito Lo acabo de decir, se me ha olvidado Huesos, muchos huesos Y ya está De momento eso es lo que necesito Voy a intentar un waterdrop Vegetta, si me muero revío M No quiero morir Y estoy yendo hacia la tuya ¡Uh, hay una casa aquí de alguien! Perfecto, pues Vale, pues Voy Vale, Lesslie, vámonos A gastar comida Ya nada más El roble está duro, eh ¿Cómo que está duro el roble, Fargan? El roble está durísimo ¿Es ilegal el roble? Esa pregunta Esa pregunta parecía bastante ¿El roble? ¿El roble? ¿Cómo que está duro el roble? ¿Cómo que está duro el roble? Perdón, Vegetta, no está duro No está duro Por favor, montate y vámonos Venga Vámonos de este pantano infernal, tío Es que no puedo Es que para avanzar Hacia la derecha Me he podido recoger Ay, no Me va a saltar No pasamos por ahí, eh No nos pida de camino A la bunjon ya, por favor Si es porque no te vemos Se caen, se caen, se caen Se caen, se caen, se caen ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto lo ha petado alguien? ¿O qué viñanas es esto? No, debe ser que se ha destruido No tengo flechas, eh Y este trigo se puede robar Este trigo es legalísimo Se puede robar este trigo Este trigo se roba, vamos Legalísimo este, eh Legalísimo este maldito trigo Mira, 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 mira Dios, tías Yo no puedo dormir Yo no tengo, o sea, da igual Me quedo bien Tengo cama, pero necesito uno más Hay mucha... Eh, tú, Alexby Ahora te doy la mitad No te preocupes Chicos, dormir, dormir, dormir No podemos Duerme tú, Fargan Duerme tú Pero que no puedo Si duermo yo solo no hago nada Cerveza He encontrado cerveza Bueno, ya está Y Juan ahora mismo va a hacer lo que yo le diga Que soy yo, Vegetta Espérate, que me está matando un niño Que muero yo también Ahora Ahora, ahora, señor Vale, pues me revivís a mí ahora cuando podáis Todo por lo... Porque Fargan no ha querido dormir con Luzu, tío Es que es así Venga, ha muerto Ha muerto a Levi ya Es que no... Ha muerto el hombre, ha muerto el hombre A Levi no sé No, 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 a Levi también Escucha, escucha, escucha Le digo a Luzu que duerma Voy lo más rápido que pueda Allí Y ya está Vale ¡Un caballo negro! No Oh, Vicente ¿No era blanco, Vicente? Oh, Dios, patata Ya está Pero después de quemarse Ya está Vegetta Vegetta, vamos a bajar, eh Ayúdame primero a bajar Y luego ya subimos ¡Ay, soy un granjero! Creo que será lo suyo subir un momento Soy un granjero Espérate, no me quites el este, por favor Soy un granjerito ¿Eres granjero, busca esposa? No, ya lo he dicho antes No, no busco esposa Pero... Un, 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 un golpe a la mano Un golpe a la mano ¿Por qué no buscas esposa? Un golpe a la mano ¡Hemos dos! Porque ya tengo ¡Ole! Ya tengo Está esperándome en la casa la marietta No, vámonos, vámonos Eso da un miedo Eso da un miedo Es decir, la que se puede liar ahí Y luego bajar ¿Sabes? Porque te tiran un flechazo Bajas Dungeon, 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 dungeon Dungeon, dungeon, dungeon Yo... Venga, va, como bobos Todos a la vez, venga Es que no te creas que se entra, eh Estos son varios pisos Vale Vale, yo dejo la cama aquí Dejo la cama aquí, vale Mira, pum Pum Ya está Poner ahí el este, el respawn Te voy a copiar Ah, bueno Arriba no hay nada No, en mi cama, en mi cama Yo no la quito A ver, ¿dónde Fargan lo has puesto? ¿En la por ahí abajo? Una tarota Vaya Vale Hola, buenas, para Buenos días Hola Hola, buenos días De decoración Vale, las pociones todavía En teoría no están permitidas, ¿no? Doy por hecho Y si no... Es broma, niña Destruimos, destruimos Si, no, eso no es lia Vale, vale Eso te decía, eso te decía Ahí va Ahí va, Vegetta Mira esto ¿Qué? Dios Bienvenidos A la mina del enano Un regalo para la vista Sin duda Cuidado, cuidado Tú, tú, pero hay 800.000 millones de enemigos Sí, sí Pero hay un algo ahí Yo seguiría revisando esto Y enviando cofres Es una estructura que continúa Para la dungeon por aquí abajo ¿Sabes lo que te digo? Si seguimos bajando Nos vamos a topar con esa estructura Vale, chicos Yo este nivel lo tendría hecho Yo iría para casa ¿Sabes? Pero, pero... ¿Ya? Bienvenidos a la mina del enano No sé, yo es que me gustaría bajar un poquito A un nivel más, aunque sea Yo que sé Vale, vale, ¿dónde está Faga? Estamos aquí Me da pereza Nos bajamos tú y yo Pero habrá que salir a la... Matamos este Ah, vale Eh... Pero el nivel... ¿Esto lo has revisado todo? Sí El nivel se va a pagar Yo he visto una... No sé por dónde se baja, la verdad Eh... Ir para allá Aquí, aquí, aquí ¿Tienes andorchas? Sí, sí Ahora las pong Te rompo el este mientras te ataca a ti Venga, listo Habría que dormir, eh Aquí tienes pólvora Un pan O una pala Poción de daño Nah, está prohibido Saco de tinta, me lo llevo Flecha, me lo llevo Esto, me lo llevo Yo lo aprovecho todo Venga, pues bajamos... Bajamos uno... Uno más, sí o sí Bajamos, mentira, venga Espérate, espérate, espérate Que voy a... Aunque voy a que esté inundado, eh Voy a que esté bastante inundado eso Vale, pero voy a... Voy a quitar aquí la inundación Ah, se puede bajar por aquí Hostia, Fargan, ven por aquí Sube, sube Ven dónde estaba yo ¿Por dónde? Vale, estoy ¿Te veo? Mira, mira, mira por este No, 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 no Pero a lo mejor ahí no tenemos escapatoria luego Vale, quito el agua y a ver si podemos bajar Un pulpo gamer Era un pulpo... Sí, es verdad que era un pulpo gamer, eh Vale, se puede, se puede, se puede Vale, lo único que mira en esa habitación lo que hay ahí, tú Y aquí hay otro respawn ¿Sabes? A ver cómo rompe... Claro, claro Cómo rompemos ese... Cómo nos colamos ahí y rompemos el spawn Nada, hacemos la típica de romper esta Que vengan todos aquí Vale, lo reventamos Pero es que no van a parar de salir, supongo Vale, rompe ya, eh Lo voy a romper, lo voy a romper Voy Listo 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 Te pico Te has pillado un pico encantado Hostia, sí, pico de hierro ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Eficiencia 2 Eficiencia 2 Pero está sin... Está sin reparar Está tocado Bueno Hostia, que hay aquí... Que aquí hay algo Aunque había cofres ahí Podría haber... Oh, ahí va, ahí va, ahí va Una puerta de metal Hostia, un creeper, creeper, creeper ¡Oh, Dios! Hay un tío aquí que da mazo de miedo Una puerta de metal Cuidado, cuidado, creeper ¿Qué me está pegando? Aquí hay un respawn Hay un respawn Alesby, hay un respawn No puedo cerrar la puerta Vale, espera, espera, espera Aguanta, aguanta un segundo Vale, pues vamos Para abajo, Alesby Última fase Ultimísima ya pase lo que pase, eh No, no, es que creo que es la última ya, esta Vale Eh, puedes dar luz, tío Es que de verdad no tengo para dar luz Ostras, pero mira lo que hay aquí Fargan, es imposible entrar por ahí Venga Una, dos y... Listo Voy a romper el este Ayúdame Y yo le voy a romper Ayúdame, ayúdame Voy a romperle, voy a romperle Roto Listo Ostras, mira esto Y rompibilidad tres, ahí tienes ¡Oh, Dios! Vale, pues, ¿le damos caña a estos? Sí, venga, rompela Espera, no, intenta ponerte un poco para la izquierda Estos amigos se están pegando entre ellos Sí, porque le habrá dado uno Uno flechazo a otro y se le salía Buah, el problema va a ser para avanzar con esto ¿Sabes lo que te digo? ¡Juntos! Escucha, escucha Mira lo que hay ahí Aquí tiene que haber buena mierda Espera, espera, que me muero Pongo una línea Pongo una línea de madera y ya está Vale, tienes tú ¿Tienes tú para poner? Sí Pues venga Espera, espera, que hay que matar a este Hostia, me ha dado cola en el fuego También es mala suerte Vale, estamos seguros aquí Espera, que ilumino ¡Rubius! ¡Aquí abajo! ¡Baja, Rubius! ¡Baja! Vamos a esperarle allí Vamos a esperarle atrás ¿Dónde? 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 ¡Abajo! ¡Baja recto! ¡Baja picando! ¡Baja picando! ¡Voy, voy, 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 voy Cuidado, cuidado, que están aquí, eh Están aquí, están aquí, están aquí Rompo cuando me digas ¡Dale! Vale, pantalones Es ahora, es ahora nunca Es ahora nunca, venga, venga, entramos, entramos Rompe Yo no tengo comida, pero fuck it Ata por culo, vamos A la derecha, a la derecha Pon, pon, pon Expon, expon Vale, vale, ¿tenéis comida alguna? Expon, expon Toma, toma Gracias, gracias Se le ha quedado Farga la comida Mechero, aparten Que cabrón, ilegalísimo Aparte Hostia, tira, tira Tira más, tira más Retirada No, retira, no cabrón Retirada Atacamos desde arriba Que quedan poquísimos Escucha, escuchales, tira un cubo de agua Y se quedan ahí Ayúdame, ayúdame Tira agua, tira agua Tira agua Ayúdame, matadlo Matadlos, curadme Yo tengo poquísima vida Espérate Yo he puesto el spawn aquí arriba Le pego desde aquí Dale, dale, dale Buenísima ¡A por ellos! Matadlos Coño, dos de vida me queda No tengo más comida Está, está Roto, roto, roto Ya está, ya está Perfecto Pero si aquí no hay ni mierda ¿Qué pasa? ¡Cuerzo! O sea, ¿qué pasa? Eh, media vida ¿Cuerzo? ¿Cuerzo? ¿Qué coño hay? ¡Spawner! ¡Spawner! ¡Uh! ¡Poned! Está el spawner aquí, eh Lo podéis llevar a... A casa si... A no ser que sea legalísimo ¡Ostras, escudo! ¡Qué tiro! Está muy callado, eh Que se caiga ahí Está muy callado a Lemby Está muy callado, eh ¿Qué has encontrado a Lemby? ¿Qué has encontrado a Lemby? No, no, no Cuántas tonterías Ya, ya Hierro ¡No, no, no, no! ¡Bush! Hierro Chicos Chicos ¡Ahí va a hacer... ¡Rompe el spawn! ¡Adiós! ¡Corre, corre! ¡Corre, Rubens! ¡Corre! ¡Corre, Rubens! ¡Corre! ¡Que hay más de cosas aquí! ¡Que hay más de cosas! Pero... Eh... O sea, pon... ¡Cuidado! ¡Dios! Tapa, tapa aquí Tapa aquí Alguien tiene algo para tapar Tapa Tapa, tapa, tapa Rompe, rompe, rompe ¡Tapa, tapa, 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 tapa! ¿Qué me revienta? ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Tapa, tapa, tapa! Vale, ¿tenéis luz? ¿Tenéis luz? ¿Una antorcha? Sí, sí, sí Cuidado, cuidado Este Ahí Tú, tú, tú Que ha soltado Un puto reloj Ha soltado Un libro encantado Ha soltado diamante Pero poco, ¿eh? De todo Poco de todo Yo me quiero ir ya, tío Es que estoy petado Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Yo me estoy agobiando aquí también, ¿eh? Estoy petado, estoy petado Vale, bueno Vamos entonces Pero aquí no... Aquí tiene que haber más cofres Sí, claro ¿Detrás? Sí, 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 correcto A ver Pues vamos a por ellos, ¿no? Vale, vale, vale Vamos ahí ya Bueno, vamos ahí ya Y dejamos ahí lo mejor Que no tengo... No me queda ni comida A ver, esto aquí Tomad comida Yo comida tengo 20 todavía De los que me ha agafado No os puedo dar un montón Poneros el escudo, vamos Venga, apartanos Con dos cojones Con dos cojones, moreno ¡Ah! ¿Somos leones o huevones, tío? ¡Vamos, vamos! ¡Tarararán! ¡Tararán! ¡Tararán! ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Dónde está? ¿Dónde está el respaldo? No sé Me muero, me muero Me han roto la espada ¡Ah! ¡Retirada! 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 No tengo arma ya, eh No tengo arma ¡Pira, pira! ¡Han roto el portón! ¡Han roto el portón! ¡Han roto el portón, niños! ¡Tirada! ¡18 niveles! ¡18 niveles, Fargan! ¡Han roto el portón! ¡34 niveles! ¡Han roto el portón! ¡No vamos, no vamos! ¡Me pese un... ¡Hostia, que quiere mi peña, por favor! ¿Quién es este? ¿Por qué me persigo un bicho? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Coño! ¡Es el primo del coñito! ¡Es el primo del coñito! ¡Chicos, chicos! ¿De verdad queréis dejar esos cofres ahí? Sí, quiero Después de que tengan lo mejor de la... De la esta Bueno, pues venga, volvemos para allá Pero, cabrón, si va a pasar lo mismo Van a empezar a matarnos Y vamos a decir ¡Retirada, retirada! ¡No, no, no! ¡No hay retirada ya! Pero Fargan, que tú te tienes que ir Que las horas ya... De... A cuanto le quieras No, pero yo no... A ver, no me tengo que ir La puedo administrar como quiera Ah, bueno, eso es verdad ¡Que no tengo el escudo puesto! Venga, rompe Me cuelo y tiro dinamita, eh Rubius, detrás del cuarzo están los spawns Detrás del cuarzo... Venga, unos cuantos Venga, unos cuantos, chicos Detrás del cuarzo están los spawns Detrás del cuarzo están los spawns Avanzo yo con el escudo Vaiteo, vaiteo con el escudo, venga Avancen, avancen, avancen Te voy a curarme, vamos, vamos Vaiteo, vaiteo, vaiteo ¿Dónde está el cuarzo? ¿Dónde está el cuarzo? No, ¿dónde está el refawn? El refawn, buscar el refawn El refawn, por eso Está detrás del cuarzo ¡Hostias, hostias, hostias! no tenemos armadura para esto cabrones sí 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 tenemos si te viene el bicho está vacío ahora coño vamos 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 corred y si sato corre retirada al revés perdón pero me he confundido tirada tirada no retirada tirada tiene tirada rápidamente Ya está, esto es todo, amigos Ya, vamos a dar una puñetera Ahora ya, por favor, ahora ya Poner a este sitio ya de mierda Inexplorado Se da la vuelta Fargan, no Fargan para Inexplorado, inexplorado Cofres, cofres Cofres, cofres, name tag, name tag Os dejo la montura aquí Ostias Ostritas, tú, ostritas ¿Pero esto qué es? ¿Esto es de un modo? ¿Esto es de Minecraft normal, tú? No lo sé, pero... ¿Dónde estábamos? ¡Crepe! ¡Crepe! Tengo un escudo, dejo que explote, dejo que explote en todos Oye, pero que van a por ti Coño ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Táquilo, estoy aquí! ¡No, fuck! Cuidado que te revienta, eh ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡No, no, 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 no! Se los iba a liar ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, tío! ¡Noooo! 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 ¡Fargan! ¡Alemi, aquí! Cabrón ¡Alemi! ¡Hola! ¡Que están gilipollas! ¡Claro! ¡Claro que están gilipollas! ¿Por qué no? ¿Por qué no bajan con calma? ¡Que están gilipollas! ¡Que están gilipollas! ¡Pero ayúdame! ¡No, no, no! ¡El gilipollas va por ti! ¡Ya lo sé, hombre! ¡Pero dispara a Leo o algo, ¿no? ¡No! ¡No tengo nada para dispararle! ¡El gilipollas! ¡Es que sube el gilipollas! No pasa nada, dame un segundito que bajo le pego cuatro puñetazos ¡Ya está, ya 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 está! ¡Huyamos! ¡Ve tú, Alexby, con Smigol! ¡Smigol! ¡Smigol! ¡Es que esto baja hasta el infinito! ¡Es que hay diamante ahí! ¡Baja, ve abajo, Alexby! ¡Escúchame, escúchame, escúchame! ¡Baja! ¡Una bajadita y una subidita rápido! ¡Bajadita y subidita rápido! Bueno, que no, yo me tengo que ir a Alexby, es que no tengo tiempo, que luego no puedo hacer sino más directo. ¡Abo Faragal! ¡Vaya! ¡Es que está aquí mismo, tío! Yo lo voy a intentar. Alexby, me voy a dejar estar hasta aquí, no voy a salir ni a la luz, porque mañana, el próximo día me voy a poner a farmear todo aquí. ¡Todo! ¡Déjame mirar un poquito! ¡Un poquito! ¡Un vistacito, Faragal! ¡No, Alexby! ¡Tengo que irme, lo siento! ¡Está peligroso el camino, gente! ¡Está peligrosito el caminito, la verdad! ¡Coño! ¡Sube! ¡No, hay otros! ¡Me cago en sus muertos! ¡Me cago en sus muertos! ¡Me cago! ¡Me cago en sus muertos! A ver, dentro lo que cabe son enemigos normales. A la araña esta la reviento por su normal. No me lo creo. 800 diamantes hay ahora, tú. Es que voy a coger todos. Es que soy un puto avaricioso. Vale, 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 vale. Win, win. ¿Nueve? ¿Nueve? Pro Minecraft. Mira, mira, mira. Salgo, salgo, salgo. ¡La luz! ¡La luz! ¡Joder! ¡Para casa, para casa! Worth it. Pero totalmente worth it. Pero lo más worth it. Y espérate que lo mismo vuelvo en caballo, ¿eh? ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Por qué no? Bueno, bueno, bueno. Y bueno. Pero menudo puto crack. Me fui como un mindundi. Con maldito... Sombreo de paja, tío. Y vuelvo con un caballo. Que voy a ir ahora, tío. Y tengo armadura... Es verdad que tengo armadura de caballo, loco. ¡Oh! No, no, no me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No, 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 no. No, 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 no. No te mueras. No te mueras. No te mueras. Me estoy descojonando. Me estoy descojonando. Me estoy descojonando. Teta, por favor. No me lo creo, ¿eh? ¡No! Y la montura la he perdido, ¿verdad? Se pierde la montura si muere el caballo, ¿verdad? ¡No! No se pierde, no se pierde, tío Tío, me voy arriba a llorar Me voy arriba a llorar Y aquí termina el episodio de hoy Después de haber sufrido muchísimo Recordaremos mucho a nuestro querido caballo sin nombre Que vino aquí para tenerlo todo Y al final lo único que se ve fue un creeper explotado en la cara Y nada, siempre darle un buen like ahí Y nada, pues eso Like para el otro tema, muchas gracias a todos Y nos vemos, chavales, chau